En este 2019 quise empezar con otro nuevo análisis de la obra de un gran artista de la historia del arte. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la obra de Claude Monet, así que vamos directamente al tema. Claude Monet, nacido el 14 de noviembre de 1840, comenzó como artista simplemente haciendo caricaturas de algunos de los habitantes de la ciudad de Lejafué. Pronto conoció al pintor Eugène Boudin, el cual pertenecía a la escuela de Barbinson y pintaba según la técnica de plein air, es decir, que pintaba paisajes al aire libre. Boudin le aconsejó a Monet que se dedicase a pintar al aire libre y no solo a dibujar. Rápidamente Monet decidió convertirse en pintor y para cuando tenía 20 años fue a estudiar a la Academia de Charles Suisse, que está ubicada en París. Una academia no tan estricta como si lo era la prestigiosa Ecole de Boss Art. Y en este lugar, esta academia, fue donde conoció al artista Camille Pizarro, quien formará parte del grupo original de los impresionistas. Dos años más tarde, Claude Monet acudió al atelier del artista y profesor Charles Glea, donde conoció también a los artistas Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley y Frédéric Basile, quienes también se unirían al grupo original del impresionismo. Con Basile, Monet viajó y ellos dos pintaron el bosque de Fontainebleau y parte del Canal de la Mancha. El paisaje del bosque de Fontainebleau sigue las reglas del realismo pictórico similar a la obra de Boudin. Poco después, comenzó a enviar algunas obras al Salón de París, que era la exhibición oficial de la Ecole de Boss Art, el cual era el ascenso obligado para cualquier artista. Las primeras obras de Monet exhibidas en el Salón, como por ejemplo la obra Camille con vestido verde, fueron recibidas positivamente por la crítica. Es un retrato de estilo académico de la modelo Camille d'Ancien, quien más tarde se convertiría en la esposa de Monet. Camille también aparece en la obra Mujeres en el jardín, ella modela para cada una de estas mujeres, y Monet está influenciado en esta oportunidad por la obra Almuerzo sobre la hierba de D'Armanet. Con esta pintura comienzan los rechazos en el Salón de París de las obras de Monet. El impresionismo empieza a gestarse. En pinturas como la borraca, las sombras pasan a ser más azuladas en vez de oscuras, y todo tipo de cromatismos empiezan a aparecer en el arte de esta época. Pero sobre todo en las obras de Monet aparece la pincelada marcada y suelta, creada a partir de nuevos tipos de pinceles. Y durante la guerra franco-prusiana, en la cual fallece su amigo Basile, Monet viaja por Inglaterra y los Países Bajos. Cuando huele de este viaje, Monet también va a viajar por algunas partes de Francia. En 1874, un grupo de artistas del cual forma parte, Monet, organiza una exposición separada del Salón de París. Una de las obras más evocativas de esa exposición es la pintura de Monet, Impresión Son Naciente, la cual un crítico usa ese título para bautizar al grupo de artistas y al movimiento artístico, conocido como Impresionismo. Con esa obra, Monet realiza una brillante comparación a las obras de Turner y de Claudio y de Lorena, en donde el sol es el rey sobre los barcos y el agua misma. En total se van a realizar ocho exposiciones en la década de 1870 y 1880. En esas décadas, vuelve a viajar por toda Francia, Países Bajos, Inglaterra e incluso en Italia. Consigue mecenazgo y reconocimiento, se instala en Argentoil y en Chivarni. En este último lugar, renta un hogar y empieza a amar su gran jardín junto con un lago y un puente japonés que hoy en día se han vuelto famosos. El ferrocarril, ese gran transporte del siglo XIX, también se manifiesta en las pinturas de Monet, como por ejemplo el puente de ferrocarril de Argentoil y la estación de Salazar. Y bueno, a partir de la pincelada rápida a búsqueda de la luz adecuada, Monet en la estación de Salazar pinta al humo la estación de su arquitectura, la gente esperando subir al tren y la ciudad por detrás. Pero también hay obras que reflejan los paisajes naturales, así también como urbanos. En 1879 muere su esposa Camille y luego comienza su relación con Alice Jochedé, cuyo esposo era uno de los mecenas de Monet. Monet durante las décadas siguientes continúa siendo un pintente impresionista. Y para entonces ya habían surgido nuevas técnicas pictóricas dentro de lo que luego se va a conocer como el post-impresionismo. Durante ese tiempo, Monet pinta series de diferentes paisajes inspirados en series de artistas japoneses, como por ejemplo Hokusai y sus series de vistas del Monte Fuji. Monet pinta las vistas del Parlamento de Londres, de la Catedral de Rouen, de los Almiares, de los Álamos del Río Epte, de los Acantilados del Etretat, de Venecia, de varias vistas en su jardín, de Núfares, y su Puente Japonés, en su hogar de Chivarni. Los colores van cambiando de obra en obra, debido a la búsqueda de los cambios de luz por parte del pintor. Para 1908, Monet comenzó a tener problemas de construcción. Esto se reflejó durante los siguientes años en sus pinturas del jardín de Chivarni. Cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, Claude Monet donó al gobierno francés ocho de sus pinturas de Núfares hechas en la anterior década. Para 1923, gracias a una operación de sus cataratas, logró obtener una mejor vista y sus últimas pinturas volvieron a tener una mejor resolución. Aunque también se decidió quedarse con algunas pocas pinturas hechas cuando tenía problemas de vista. Tres años más tarde, Claude Monet falleció de un cárcel de pulmón. Monet fue una revolucionación en la pintura paisajística y a la libre. Su forma de pintar de forma marcada y suelta, tratando de captar la luz, pero que también se tomaba su tiempo para pintar, influyó a varios artistas, tanto compañeros del grupo original del impresionismo, como muchos otros pintores más. Para finalizar, como siempre, me pueden encontrar en mi página de Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Se vienen más episodios de temas y técnicas y sobre noticias artísticas. Y si quieren que hable sobre algún tema de la pintura, escultura o arquitectura o arte en general, pueden enviarme un mensaje en mis redes sociales o en la plataforma Anchor. Así que dentro de pocos días tenemos nuevos temas o historias que hablar o narrar. Mi nombre es Eugenio Menotti, esto es todo por este episodio. Hasta la próxima.